qué onda amigos estamos de vuelta en un nuevo vídeo en esta ocasión estamos con el estanque nuevamente ya por fin vamos a empezar a introducir peces ya voy a conectar el calentador es un calentador de lomas de 200 watts el estanque es de 100 litros aproximadamente entonces siempre se recomienda un watt por litro entonces éste está perfecto es el doble no hay problema si es mayor simplemente se va a tremor regular más rápido y ya pero no hay problema eso sí nunca debe ser de menos watts porque si no nunca va a ser suficiente pero bueno como pueden ver el agua ya está totalmente ciclada entonces vamos a comenzar a introducir los primeros guppies creo que voy a introducir 5 hembras y un macho así es que ahorita voy a la tienda por ellos hay que tener mucho cuidado con los calentadores ya que se pueden descomponer muy fácil se pueden quebrar muy fácil hay que recordar que para no hay que conectarlo hasta que no lo introduzcamos al agua y hayan pasado pues de preferencia 10 minutos para qué el calentador agarre la temperatura del agua y nada un corto entonces lo introducimos esperamos unos 10 minutos y ya después ya lo podemos conectar es igual de igual manera cuando lo queremos sacar no lo podemos sacar así mucho menos conectado porque se va a quemar hay que desconectarlo esperar a que pasen unos 10 minutos y ya lo podemos sacar sin problema una vez ya hayan establecido la temperatura que vayan a poner yo pues por ejemplo puse 27 grados tal vez lo llegue a mover a 29 ya lo introducimos lo ponemos en una parte donde haya buen flujo de agua yo por ejemplo lo que sale el filtro pasa para acá entonces están constante movimiento y así podemos lograr calentar correctamente todo el estanque esta luz se va a prender cuando lo conectemos pero como ya les mencioné primero hay que dejar que se termorregule para después conectarlo y que no se vaya a quemar qué onda amigos estoy de vuelta ya fui por los peces bien lo que compré a ver si se pueden apreciar compré un guppi macho y cinco hembras algunas hembras vienen déjenme mostrarles embarazadas como pueden ver vienen panzoncitas deben de estar de a punto de dar a luz tengo que estar muy atento para separar a los alevines con una paridera que tengo ahí la voy a utilizar aquí mismo pero pues vamos a empezar aclimatando a los peces para que agarren la temperatura del acuario también compré una planta es una amazonia es de muy fáciles cuidados o parámetros espero que logre crecer con con éxito en el acuario bueno y como pueden ver esta es la paridera que les comentaba donde voy a poner a las hembras para que aquí den a luz a todos los alevines lo voy a poner en la parte de acá esta la puedo bajar un poco más y ahí para que cuando los deposite la saco y ahí se quedan los alevines bueno ahora vamos a proceder a liberar a los guppis vamos a ver si a mí de aquí se vinieron casi todos vamos a ver que empiecen a nadar se vinieron todos de hecho sí hay que recordar que esta agua no o sea el agua cuando te venden los peces no se eche directamente al acuario porque pues puede contener algún otro parásito no se de diferentes parámetros entonces nada más se liberan los peces una vez ya aclimatados como podemos ver y están aquí todos los pececitos es un macho este es el macho el que está en medio el más pequeño todas las demás son hembras y me parece que de las cinco que compré cuatro vienen con premio van a a parir en estos próximos días ya se ven bastante panzonas entonces ya va cobrando vida el estanque también más aparte ahí está abajo el no quiero molestar el plecostomus que metimos el día anterior pero pues vamos a ver cómo reaccionan los peces al estanque ya planté también no apagó es que no no hace que se vea de la amazona amazonia perdón pero sí perfecto me gusta cómo va cobrando vida el estanque los mantendré informados si llegan a dar a luz las hembras y bueno por este vídeo sería todo espero que les guste bye